Es agua estancada, turbia, con color verde por la formación de algas, es el lugar perfecto para el nacimiento del Aedes aegypti. Es el nombre científico para el mosquito transmisor del dengue. Basta un recipiente con agua, así sea poca, como la de un macetero, para que en tres días encube, es decir, pase de huevo a larva, terminando como mosquito. Ahora imagínense un tanque grande o un botadero de basura. Por millones nacen ahí. Las aguas estancadas en calles no son criaderos de vectores para dengue. A inicios de los años 80 aparecen los primeros casos de dengue en el Ecuador, considerándolo entonces como una epidemia. A la fecha de hoy, debido al cambio climático, el mosquito transmisor de esta enfermedad ha mutado, ha cambiado, se ha hecho inclusive más fuerte. Viven más y se reproducen más rápido. Es un factor adicional en este año. Eso pasa en todo el mundo, no es solo aquí. El dengue también es conocido como la fiebre del hueso. Y su virus se divide en cuatro serotipos, siendo el último, el hemorrágico, el más peligroso, puesto que puede causar la muerte. Puntitos rojos en la cara, en el pecho, en los brazos, en las piernas, o sangrado a través de nariz, boca. Muchas veces los síntomas del dengue se pueden confundir con los de una gripe común. Por ello es importante que acuda al médico o a un subcentro de salud. La automedicación puede complicar la enfermedad. Es por ello que en el Guasmo la gente lleva a sus enfermos a la primera fiebre. La niña tiene ya tres días con fiebre. Por más que uno lo trate de cuidar, igual se enferma por la temporada. La erradicación del dengue es una tarea pendiente de los sistemas sanitarios mundiales. Y es que se necesita de la colaboración de todos. De la ciudadanía eliminando a los criaderos. De los gobiernos con las fumigaciones y medicamentos. De un combate frontal con la naturaleza que aún nos ganan los humanos. Hermes Campo Verde, Gama Noticias.